Miren, Pablo Ureña está aspirando a presidente, hay campañas, ¿cuándo son las elecciones en la República Dominicana? Bueno, no, 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 ¿por qué tú lo dices? ¿Qué hace Pablo jodiendo a esta historia de juego? Dice que con pancata y haciendo campañas políticas, pira cívico, alcalde. ¿Qué hace Pablo jodiendo? ¿Está aspirando alcalde o a diputado desde ahora ya? Pablo siempre ha sido un defensor de la niñez desvalida de este país, específicamente de la provincia de Santiago. Una pregunta, Fernando. ¿Lo terminaron en el hospital? No, de cinco quirófanos, de cinco quirófanos a dos listos, faltan tres. Mira, la voluntad política y la voluntad son dos cosas parecidas, porque si tú tienes voluntad y tienes voluntad política, parece lo mismo. La voluntad es que tú tienes el deseo de hacerlo, pero no lo haces. Y la voluntad política es que tú lo vas a hacer. En el caso de eso, ya se terminó el hospital, se estaba inaugurando. Si está a 100% el hospital, bueno, lo felicitamos al gobierno. Si el hospital está a 90%, pues la continuidad del Estado es así. Pero ¿cuál es el maldito fan de Valium Medina? ¿Está inaugurando tanta vaina? ¿Cuál es el maldito fan? Eso lo estaba haciendo él como gobierno. Esa parte de su impronta, como eso es parte de su imagen, que es su legado que está dejando con los presidentes. Ya no vuelve más. Pero es que si Danilo tenía un sinnúmero de obras que iba a entregar antes de que terminara el gobierno, bueno, pues él tiene que entregarla, por qué edad. Pero debió primero asesorarse que tuviera terminado. No, porque... Pero eso no ha terminado. Oye, hermano, mire, Pablo Ureña lo que está es tratando de denostar a Danilo Medina, porque todo se parte de un plan, de una campaña mediática de odio hacia la gestión de Danilo, de un odio que siente un sector ligado a Leónel Fernández, que no quiere que Danilo salga como el mejor presidente de la historia de la República Dominicana, porque quieren que el que sea el mejor presidente histórico sea Leónel Fernández. Pero señor, ¿y qué va a ingresar? Tanto una locura. Y la carretera para los altos, ranchitos, 16 kilómetros, con un asfalto mínimo y sin hacer incontentes, ya lo inauguraron. ¿Tú subiste para allá? Pero me mandan las imágenes, me mandan el video. Ok. No, mire, usted está autorizado hoy, tiene la gasolina, vaya, suba. Si el carro se le enloda o se le queda en un hoyo o el carro no sube porque está mala la carretera, usted se queje, pero si la carretera tiene asfalto, cállese. Pero en la serie lo contiene. El problema es que se robaron los cuartos de la serie lo contiene. Se robaron los martitos cuartos. Fernando, el que no, oiga, el que no conoce, no tiene derecho a la palabra, la serie lo contiene son responsabilidad de los alcaldes. No, no, estaba contemplada en la obra, estaba contemplada en la obra, por eso se está reclamando. Lo dijo William, el síndico saliente, y lo está diciendo el charro, el síndico que está. Está contemplada en la obra. Dígale al charro, que haga algo para que salga en la lista de los mejores alcaldes en el primer trimestre, que ponga la serie lo contiene, que haga algo, que no ha hecho nada ahí. Usted está justificado, justificable. Danilo Medina, después de haber hecho un buen gobierno hasta tanto, ahora va a salir por la puerta de atrás con todo este desastre al final de su gestión. Eso es mentira. Todo eso es una campaña de los leonelistas, gente que tienen en quina contra Danilo Medina por el gran gobierno que hizo, la visita sorpresa, todas las obras que ha hecho. Hizo una distribución de la riqueza en la República Dominicana y vienen y aparecen estos tipos que no aceptan que ya Leonel no está para joder con eso de política. Lo mismo que Danilo ya tiene que dejar que avance el país. Ya que lo que es tanto joder que el mejor, que mejor de adónde he preparado, he histórico, ya hay que tenerlo como referente, pero ya pasó. Pero están embudidos en que quieren obligatoriamente ser señalado como el mejor de la historia. Que historia del diablo ya no va a ser mejor de nada porque salió por la puerta de atrás, ni siquiera llegó a un 5 por ciento. La renovación debe llegar al PLD. Y eso es lo que ha matado el PLD. Comentaba Israel y Josué. Que el PRM, esos viejos robles que vinieron del PRD, para poder llegar al poder, ¿sabes que a Luis le vendió el arma al diablo para ser presidente? ¿Qué supo? Lo hizo de todo para ser presidente y lo logró. En la guerra, en la política y en el amor se va de todo. ¿Verdad que sí? No es verdad. ¿No se vale todo? ¿Se vale todo? ¿Qué hizo Luis? Le entregó todo. Hoy es presidente del Senado, no del PRM. Entonces, diga usted, él le entregó el arma al diablo, pero hoy es presidente. Hoy es presidente. Ese es su objetivo. Sé presidente. Le entregó el partido a Paliza. Y le entregó al secretario general a Hipólito. ¿O no? Y él, siendo su partido, porque el PRM es de Luis. Es su alianza socialdemócrata. El honorable Isabel Molina, que hoy está calladito. ¿Qué es lo que le pasa a Isabel hoy? No, 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 no. Estoy aquí, estoy aquí, que estoy esperando a los muchachos de entorno político que van a iniciar un programa radial y casi, casi están saliendo al aire con nosotros. Entonces, estoy aquí haciendo el contacto con Brenda. Pero, pero, yo le decía a Fernando hace unos minutos, que el PLD tuvo tres puntos que fueron coyunturales para su derrota. Octubre, febrero y pandemia. Que aunque la gente entienda que Gonzalo se favoreció, se benefició de la pandemia para subir unos cuantos puntos, pero al contrario, Gonzalo se fortaleció en un voto que es vulnerable, en un voto que es volátil, que es en el voto subsidiado, que ese voto, si tú el día de hoy no lo garantizaste, lo perdiste. Y Luis se fortaleció en el voto duro, que es el voto de la clase media, que ese voto no necesita ni logística, ni transporte, ni hay que llevarlo a votar. Ese es el voto que se levanta de su casa, va, se mete en una fila, espera su turno y va y marca la cara de la elección que hizo. Entonces, esos fueron para mí los tres puntos que provocaron la derrota del PLD, porque si aquí, independientemente de octubre, yo pienso que si en febrero no se suspendían las elecciones, hoy otro gallo hubiese cantado. Sí, claro. Yo se lo dije aquí, antes y después. Claro. Por ejemplo, si en fuego tiene un alcalde que en febrero no ganaba. En febrero no ganaba y realmente una persona que no merecía ganar, porque quien se echó encima esa lucha de construir, de crear ese municipio de Santiago Oeste fue Hipólito Martínez. Por ejemplo, mire el caso de Puerto Plata. ¿Quién diría que es Roquelito, una persona que ni siquiera, nunca fue a un medio de comunicación a presentar una propuesta, iba a ganar. Y en el mismo caso de Santiago, que Abel Martínez, luego de tener una gestión histórica, histórica en Santiago, ganara, pero ganara con un margen tan pequeño, cuando Santiago Abel Martínez debió premiarlo por su buena gestión. Y al contrario, lo que hizo fue que Abel Martínez, si no hubiese sido Abel el candidato, si no hubiese sido Abel el candidato, el PLD perdía la plaza. ¡Josué, la capitán! ¡Reporte! ¡Final! ¡El micrófono, Josué! ¡El micrófono! ¡Josué, el micrófono está en mute! En pocos momentos le tocará a Luis Abinader tomar el control del poder, y todo va avanzando, se está entregando bien, Danilo no piensa asistir, pero eso fue acordado. ¡Cobarde, Danilo, cobarde! Partido Revolucionario Moderno fue un acuerdo entre las dos comisiones de transición. Bueno, después de la participación de Josué, vámonos a una pausa. ¿Vamos a una pausa? Sí, pero retornamos con más contenido de asignatura política. ¡Cobarde, Danilo! ¡Cobarde! ¡Cobarde, Danilo! ¡Cobarde, Danilo! ¡Cobarde, Danilo! ¡Cobarde, Danilo! ¡Cobarde, Danilo!